Lo único que quería era hacer un pastel. No sabía que llevaba la cinta encima. Pero hay otra cosa. Antes de morir, me dijo que no me fiase de la policía. ¿Puedes decirme qué pasa? A la policía esta noche le han disparado a mi hija. Y alguien a quien conocía desde niña ahora está muerta. ¿Y dices que no puedes hablar de esto? ¿A quién intentas proteger, Jack?